Música Nosotros estamos presentando la renovación de los hilos Davis en el macro Bueno, tuvimos la oportunidad de compartir con sus creadores, los creadores del diseño Maite, Ezequiel y Juan, arquitectos y futuros arquitectos porque están cursando la carrera Y la verdad que han diseñado una imagen para el macro que estamos todos muy contentos Desde la institución y desde la empresa ha habido un uso del producto y del color Que creemos acompañó la idea que ellos tenían Nosotros en esta ocasión utilizamos un producto que se llama Frentes impermeabilizante Que tiene, bueno, además de la ventaja de impermeabilizar la superficie Tener una alta durabilidad, sobre todo en el lugar donde están enclavados los hilos Y sobre todo la oportunidad de poder prepararlo en el sistema tintométrico Lo que permitió que los chicos eligieran entre los casi dos mil colores que ofrece esta carta Así que, bueno, una vez más presentes aquí con los hilos Es nuestra segunda participación como empresa Bueno, realmente orgullosos y contentos de poder seguir acompañando este proyecto Y bueno, y que confíen nuevamente en nosotros El Museo de Arte Contemporáneo de Rosario se ha convertido en un ícono ya de la ciudad Claramente tiene un impacto visual en toda la costa de Rosario Y desde ese lugar hace ya varios años Esta es la tercera edición del concurso de pintura para los hilos del macro Que lleva adelante la Municipalidad de Rosario junto a la Secretaría de Cultura Y obviamente con nosotros, un concurso de ideas en principio y después de ambientación, de pintura, de propuestas Para los hilos, que por suerte tenemos el auspicio de la empresa Ter Suave La empresa Ter Suave no solamente interviene con la pintura de los hilos, con este concurso Sino que además colabora con nosotros en otros aspectos de mantenimiento del edificio No solo del macro, sino también del castañino El castañino macro es un museo con dos sedes En este caso estamos aquí dando a conocer este proyecto de gente muy joven De chicos estudiantes de arquitectura, tengo entendido Que bueno, que además tiene un plus por ser una idea original Es una idea de gente muy joven que está trabajando Y que espero que esto les sirva un poco de impulso para nuevas ideas Y puedan desarrollar su trabajo en libertad de algún modo Porque un poco ese es el espíritu, ¿no? Sí, sí 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 Sí